¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Hoy arrancamos este vlog porque los voy a llevar conmigo este fin de semana. Pero se me ocurre que me puedan acompañar a grabar este vlog y mostrarles lo que como en un día o quizás en los dos días, en un fin de semana. Normalmente en días que salgo a grabar o salgo a hacer diligencias o trámites y esas cosas entonces quizás está interesante mostrarles cómo me organizo, lo que voy a comer cuando salgo y si salgo qué elijo para comer y también cómo me preparo, cómo organizo las comidas de la semana siguiente cuando voy a comenzar a trabajar, cuando tengo que salir a trabajar. Me levanté bien temprano para arreglarme porque quiero estar en un lugar a las 9 de la mañana apenas abran para pedir las cosas, hacer, grabar tranquilamente y después de allí vamos a otros. Voy a ir solo a dos sitios y bueno en la semana voy a ir haciendo otros porque no da. Ir a comer todo eso en un solo día. Me parece que esa es la forma como más idónea para organizarme. Y por ejemplo, ahorita como vamos a ese lugar y prácticamente es como una especie de desayuno probablemente aprovechamos de que vamos a hacer el video y bueno ya desayuno ahí, no como nada más sino hasta la siguiente parada. Y me voy a ir solo con una banana o un cambur en el estómago. El café prefiero si lo voy a tomar, lo voy a elegir allá, algo ahí veré. Así es como comienza el día así que bueno, acompáñenme este fin de semana a mostrarles muchas cosas. Estamos en este lugar, al primer punto donde vine a grabar un video. No les voy a dejar expoliar mucho porque lo van a ver en un próximo video. Pero me encantó de que en este lugar si vienen, vean, tienen azúcar de coco para endulzar sus cosas. O sea, me parece genial. Y además eritritol, o sea, lo más de lo más. Me comí ahora una media luna y un cafecito, mocha, que estaba explotada. Una pequeña actualización, cambio de planes. Surgió algo que había que resolver. Nos regresamos a la casa, pero primero pasé por una panadería porque necesitaba unos panes que no pude encontrar ayer. Voy a comprar hoy en el barrio chino y así poder tener eso de almuerzo para comer hoy cuando volvamos. Dos cosas. Primero, me voy a cambiar porque hace mucho frío. No sé por qué, que primavera tan rara y tan extraña, pero me tengo que cambiar porque me estoy muriendo de frío. Además, vamos a ir al segundo lugar que tenía planeado ir, que tengo planeado ir. Para ver si podemos grabar. Si hay mucha gente, no lo sé. Así que vamos a ver qué tal. Son las 11 de la mañana y ahí sí volvemos y almorzamos. Así que presiento que vamos a almorzar tarde. Pero como estamos haciendo estas grabaciones que implican probar cosas, no pasa nada porque con eso nos vamos manteniendo y aguantando hasta más tarde que volvamos y podamos almorzar. Llegamos a la otra parada del lugar, pero en este lugar, como ya es la una de la tarde, se nos hizo tarde, vamos a pedir algo como para picar un poquito, para esperar y llegar porque tenemos que hacer nuestras diligencias. Así que les voy a mostrar lo que nos pedimos. En este lugar es un lugar donde hacen comida tipo plant-based y está muy interesante. Vamos a probarlo ahora. Esto es una tostadita con hummus. La tostada tiene un table de cajú y hummus de garbanzo con tomatito cherry y lechuga. Esto lo vamos a compartir. O sea, es como para una sola persona, pero nosotros lo vamos a compartir. Y este es un turmeric latte, que es una leche dorada. Esta la hacen acá específicamente con leche de almendras que ellos mismas hacen acá casera. Y la verdad, a mí me gusta mucho la leche de almendras. Ya volvimos. Terminamos de hacer las cosas y las grabaciones por hoy. Son como las 3, 4 de la tarde. Abortamos el plan de comer, almorzar, sanduichitos. Porque estamos como saturadas de harina y de pan. Así que... Pero por ahora me está dando hambre porque, bueno, de facturas no se puede vivir todo el día. Así que lo que voy a hacer para merendar ahorita a las 4, como para amortiguar, es unas galletitas de arroz. Y le voy a colocar un poquito de aguacate y sal. Y voy a merendar con eso y un cafecito. Una sola porque la otra es de adre. Esta combinación es muy rica. ¿Seguro que no quieres otra? No. Porque yo podría comerme otra. Se siente como muy fresquito, muy fresquito con el aguacate. El poquito de archeto que le coloque. Y tiene un toque salado. Es como que justo lo que quería. Algo ligerito. Desde esta mañana estoy comiendo harina así. Estoy saturada. Así que este snack me saludo. Hola, hola chicos. Muy buenos días. Bueno, hoy es un nuevo día. Hoy es domingo. Hoy me van a acompañar a terminar este vlog. A mostrarle cómo me organizo para hacer o para tener en mente la preparación de las comidas de la semana que viene. El plan de hoy es ir ahora ya mismo al odontólogo. Sí, hoy es domingo. Y me encanta que haya lugares donde puedes hacerte todas tus cosas y tus chequeos los fines de semana. Porque los días de semana es como que... No. Dicho sea de paso, es un lugar, una clínica venezolana. Así que me gusta. Además, voy a terminar de hacer los videos que comencé ayer. O sea, una parte. Un golazo si serían dos. Así salimos de esa parte este fin de semana. Así que acompáñenme en la travesía de este fin de semana. Ya fuimos a buscar nuestras cositas en la panadería. Eso es lo que tengo planeado merendar por ahora. Así que vamos a un parque porque como es panadería no hay lugar para estar ni sentarse. Así que vamos a llevar las cosas a una placita cerca de casa. Y ahí les voy a contar más y continuar con el video. Además, nos llevamos una prepizza. Ya que este lugar tiene productos que son sin conservantes, sin aditivos. Y nos parecen súper interesantes. Así que, ¿por qué no? Hicimos una parada técnica acá porque estamos muy cerquita al parque y descubrimos esta cafetería que nos pareció súper linda. Pero bueno, también como para acompañar a lo que vamos a comer. Me parece súper linda. Es un lugar súper chiquito y tiene un café que se los muestran, que nos pedimos. En esta plaza estábamos. Este parque es muy lindo. Nosotros estábamos sentados ahí. Y ahora nos vamos. Ay, a seguir la faena. Tengo cosas que grabar. Bueno, chiquito de líneas. Ya esta parte lo que hago es organizar y pensar más o menos que vamos a almorzar para la semana que viene. Algunas veces hay que preparar las cosas. Otras veces, simplemente de lo que va quedando de la semana anterior, pues se recicla. O sea, lo usamos para complementar en la semana siguiente. Nosotros lo que hacemos es anotarlo como para tener una idea de qué es lo que vamos a almorzar. Trato en lo posible de por lo menos tener una idea de qué vamos a almorzar. Que es como que la comida más problemática, por así decirlo, o la que más nos lleva tiempo. Porque tenemos que llevarla. Hacemos las preparaciones antes. Por ejemplo, más que nada la proteína. Y si es ensalada, pues lavar las hojas. Y tenemos todo limpio en la noche anterior, pues terminamos de acomodar. Y si es arroz u otra cosa, pues la hacemos ese mismo día en la mañana o en la noche anterior. Y ya con eso adelantamos bastante. Los desayunos no los planifico porque depende del día, lo que tenga ganas. Pero, pero, el 100% de las veces desayunamos o tostada de pan con mantequilla de maní y café. O tostada de pan con pan. Otras veces arepa con huevito. Y para la cena no lo pensamos tanto porque casi el 100% de las veces es arepa. Arepa con pollo, arepa con carne, arepa con huevo, con queso. Y últimamente lo que estamos haciendo es incorporar más vegetales. Por ejemplo, un brócoli hervido o una ensaladita. Y los fines de semana no lo planifico porque es más así, como ustedes lo han visto esta vez. A veces comemos afuera o a veces comemos cosas que después no nos da hambre. Entonces, y así, o sea. Entonces, bueno, les voy a compartir lo que vamos a comer la próxima semana. Una de ellas, ¿se acuerdan del pan que fuimos a comprar al barro chino? Pues, este fin de semana no lo consumimos. Por ejemplo, me anoté sandwich de bondiola. Que es la bondiola que usé, que está congelada, que usé de otro video. Entonces me quedaba y entonces, bueno, lo voy a usar para eso. Ese va a ser el sandwichito de bondiola con una ensaladita. Luego también tenemos el otro pan. Lo vamos a usar para un sandwichito de queso brie. Que era el que se suponía que íbamos a comer ayer. Un sandwichito de queso brie, tomate seco. Una ensaladita aparte. Después de otro día vamos a llevar carne, arroz. Carne es carne, una carne mechada que tenemos ahí. Siempre hacemos así carne mechada o mechada. Como para tener ahí de vaca para arepita o para almuerzo. Y ensalada. Pasta con salsa. ¿Qué es una salsa común? Una salsa no es boloña, solo salsa. Hay 10 en los que no nos provoca como comer ni carne ni pollo. Entonces esta receta es bastante práctica. Porque es una pastita con quesito y salsa. Salsa de tomate común. Y otro día es, otra vez repetimos, carne mechada con arroz y ensalada. Eso hacemos mucho también. Esta semana la verdad que está bastante variado. Pero normalmente comemos en la semana todos los días lo mismo. O cuatro de los cinco días comemos lo mismo. ¿Por qué? Porque es más práctico y más fácil y ya no hay nada que pensar. Esta es nuestra planificación para la semana siguiente. Y lo que vamos a almorzar hoy domingo, que es la una de la tarde, es este arrozito que nos quedó de la semana pasada. Lo vamos a acompañar con una carne que nos quedó de la planificación de la semana pasada. Tiene vegetales, tiene zanahoria, tiene pimentón. Y lo vamos a comer así salteadito con... Y adicional voy a hacer un poquito de ensalada de lechuga y pepino. Lo que tengo ganas de hacer para más tarde, como para tener un plato como un poquito más elaborado, panaditas de wonton. En mi canal hay un short de cómo hago toda la receta. Porque ya tengo todo listo. O sea, tengo el cerdo, tengo la salsa y solo falta es rellenar las cositas para la cena. Es una receta súper rica y súper deliciosa. Es la hora de la tarde, ya comimos, ya todo. Así que me voy a poner, antes de que me dé mucha pereza y mucha flagera, me voy a poner a hacer las empanaditas. Porque es muchísima cantidad, son como 100 cositas, 100 empanaditas de... Vamos a ver hasta dónde me alcanza la carne de cerdo. Lo que voy a hacer ahora es, que aquí ya llevo unos cuantos, colocarlos así en una superficie plana y que se congelen un poquito, que se queden duritos. Y después los guardo en una bolsita. Estas son las masitas que usé. Estas las consiguen, vienen así, de 50 unidades. Y estas las conseguí en el barro chile. Básicamente esto es cerdo, pero se puede usar carne perfectamente. Y los ingredientes, cómo se sazona esto, lo que hay que hacer es marinarlo. Se los voy a dejar acá. Yo, para que me salga bien y todas queden igual, uso este tipo de cosita de medida. Ustedes lo pueden hacer a los 1%, pero bueno, es un poquito. Yo, para que todos queden igual, uso esta cucharita. Entonces hay que colocarle agua para que se pueda pegar, porque ella trae como una harinita que hace que no se pegue. Se cierra así, así con mucho cuidadito. ¿Ves? Tratar de que quede como una empanadita. La verdad que yo ahora ya lo hago mucho, mucho más rápido. Al principio parece difícil, pero bueno, es como hacer una mini empanadita. Entonces, y listo. Con 400 yo pesé el cerdo. Me alcanzaron para 75 empanaditas. Entonces nosotros en cada comida nos comemos tan solo 12. 12 cada uno. Siempre las hago así, porque como vienen de paquetes de 50, hago 25. O sea, de las que come 13, yo me como 12. Todas así las hago a las 75, un solo lote. Consumo lo que voy a consumir hoy. Y las otras 50 las guardo congeladas. Y cuando yo quiera comer, ya no tengo que preparar esto, sino que simplemente las saco del congelador y las cocino. Entonces, bueno, para hacer el raviolcito, lo que hay que hacer es humedecer una de las puntas, así. Mi técnica es hacerle así. Aquí el dedito me queda enganchado, lo saco y listo. No son los más bonitos ni los más estéticos, pero la verdad que funciona. Cuando se cocinan, todos se ven iguales. Media hora, 20 minutos más o menos, arriba en el congelador. Se pueden dejar y luego, antes de que estén completamente congelados, se guardan en la bolsita. Uy, mira, este se rompió. Este está muy mal, muy grave. Así que lo voy a consumir ahora. Ok, ahora voy a hacer la salsa con la que va a ir el wonton. Y lo primero que voy a hacer es que el aceite de chile es simplemente aceite caliente con chile de este, que es el kochukaru. Que este lo compré yo en el barrio coreano. El aceite como tal tiene que hacerse con cebollín o verde. Se calienta el aceite y se fríe el cebollín un tallo. Pero esta vez, como yo no quiero que aromatice mucho la casa, no lo voy a hacer. Simplemente le voy a colocar el kochukaru y el aceite. Y voy a hacer muy poquito para que no quede. Y luego se deja reposar. Esto pica muchísimo. Hoy en día lo pruebo y no lo siento tan picante, pero sí está picante. Y ahora vamos a hacer la salsa que va acompañada con el aceite de chile. Este es muy fácil. Solo lleva salsa de soya, vinagre, ya sea blanco o de manzana, azúcar, ajo y listo. Eso es todo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a probar esta. La verdad que es muy, muy rico y delicioso. Y si siguen las instrucciones que les dejé de cómo cocinarlos, la verdad que la textura les va a quedar súper, súper perfecta. Ojito que este es súper, súper picante. En realidad lleva cebollín o verde, pero como no tengo, no lo coloqué. Así que solo lo coloqué ajonjolín. Buen provechito. Me encanta, me encanta esta receta, es súper fácil. Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden de suscribirse, de darle like y compartir este video con todos sus amigos. Me ayuda muchísimo. Hasta la próxima. ¡Chao!